Vox considera que la gestión privada del servicio de autobuses perjudica la calidad del mismo. Por esto va a proponer en el próximo pleno su municipalización. Este partido considera que el gobierno ha priorizado el interés de la empresa concesionaria sobre el de los usuarios y que la municipalización redundaría en la prestación de un servicio de transporte público con precios y líneas de recorrido más accesibles. Un proceso este que de aprobarse debería someterse a exposición pública y, según marca la ley, a una comisión de estudio para la redacción de la memoria. Esta propuesta no es nueva, tiene antecedentes en formaciones de izquierdas que, como en el caso de los extintos PSPC y Caballas, era recurrente.